Salmo 69 Salmo 69, el tiempo de angustia de David. El Salmo 69 es una plegaria para ser librado de manos de los enemigos. El salmista pasa por diferentes dificultades. La experiencia de David prefigura de forma apropiada el sufrimiento y la soledad que atraviesa al final de su ministerio. Este Salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Para entender un poco mejor el tema, es necesario poder entender que la palabra angustia, que significa adversidad, aflicción, calamidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, tribulación, David atraviesa por esa época de angustia intensa, pero se aferra a Dios. El capítulo tiene siete estrofas. El rey David ruega por su alma para que siente que en el fondo del mar y por los enemigos que quieren destruirlo, reconoce que es por la consecuencia de sus actos. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. En la segunda estrofa, el rey David se siente confundido por el sufrimiento y pide no ser avergonzado. Llora su alma afligida. En la tercera estrofa, reafirma su confianza en Dios. Le pide encarecidamente que no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado. Recordemos a Jesús sanando esta herida. Por tanto, os digo, no os angustéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis, dice allí los evangelios. Él es el único que puede librarnos de todo tipo de angustia y darnos la verdadera paz. En las siguientes estrofas, el salmista prefigura al Mesías en su sufrimiento en la cruz. Cuando dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón, busqué consoladores y no hallé. Me pusieron y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en su grito desesperado quiere librarse de sus enemigos y de esa situación. En la sexta estrofa, David le hace un voto de alabanza a Jehová y confianza en Dios. Tiene un enlace con la última estrofa que David hace una invitación a alabar a nuestro Creador, a ensalzar su nombre, todos los que habiten en la ciudad de Judá. Grande es el Señor, es digno de suprema alabanza. Finalmente, podemos decir que al igual que al rey David, siendo un siervo digno ante los ojos de Jehová, a pesar de que pecó, se angustió por sus actos, pero así también reconoce por humildad y porque también sabe que a Dios nada se le puede ocultar, entonces pide perdón. Implora por no ser avergonzado y sea librado de sus enemigos. Amigos, hoy tenemos frente a tantas dificultades la misma esperanza de ser librados de nuestra angustia. No tenemos por qué aferrarnos a la angustia. Tenemos que aferrarnos a la esperanza de Aquel que todo puede, que todo quiere y que siempre quiere lo mejor para sus hijos, en la seguridad, que hoy hay alivio y consuelo y muy pronto todos los males de esta tierra pasarán para siempre. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, si alguno de nuestros amigos está atravesando un momento fuerte de angustia o particular de angustia, que también puede experimentar un abrazo especial de tu parte. Ese abrazo que perdona, que restaura, que cura, que suple la necesidad, que da fuerzas para enfrentar el día de hoy y también esperanza de una vida eterna contigo. Bendícenos a todos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.